A la vieja usanza de los partidos políticos, en el mitin de Miguel Ángel Yúnez Márquez, candidato a la gubernatura del Estado por la coalición, por Veracruz al frente, se evidenció el millonario despilfarro de los recursos luego de contratar a más de 125 autobuses para el acarreo masivo de los ciudadanos, principalmente campesinos, quienes recibieron playeras, sombreros y algunos 100 pesos por su llegada. El evento que estaba programado para las 13 horas de este jueves inició con más de dos horas de retraso debido a que muchos de los camiones que fueron contratados llegaban semivacíos al parque Benito Juárez García. Los niños y personas de la tercera edad tuvieron que esperar todo ese tiempo debajo de los árboles y para refrescarse tomaron agua de jamaica caliente por la falta de hielo, el cual estaba contenido en un tinaco de 1,100 litros, los cuales eran servidos en una manguera de plástico en las botellas que los mismos asistentes llevaban. Antes que llegara el candidato a gobernador, los coordinadores de las rutas, quienes llevaban el registro de las personas que abordaron las unidades, comenzaron a repartir playeras y sombreros de paja entre los asistentes, además que prohibieron que hablaran con cualquier representante de los medios de comunicación debido a que muchos de ellos en ese momento no recordaban los nombres de los candidatos. Para las 13.30 horas, personal de confianza del gobierno municipal que encabeza Miguel Ángel Tronco Gómez abandonaron sus oficinas debido a que habrían sido obligados a llevar 10 personas para que pudieran llenar el parque. Desde ese momento, todo personal de la delegación de tránsito estaba situado sobre la avenida Antonio M. Quirazgo y Miguel Hidalgo, donde les decía a los choferes de las unidades dónde bajar a las personas, con lo que quedaba demostrado que la estructura del gobierno del estado está al servicio de Yunes Márquez y no así para otros candidatos, revelaron los mismos testigos. Para las 15 horas, subieron al templete los candidatos a diputados Marisela, Alejandro y Renato Tronco Gómez, acompañado de Yunes Márquez, ante un parque que lució semivacío, debido a que los asistentes se cubrían en los árboles, debido a los intensos rayos del sol, al superar la sensación térmica, los 41 grados. Los que están en los arcos, salgan tantito al sol, por favor, vamos a recibir a nuestro nuevo gobernador, y yo lo quiero decir aquí, como hombre de fe, decreto que va a ser el nuevo gobernador de Veracruz, por eso estoy solicitando que nos arrimemos más, por favor, los que están en los árboles, un ratito nada más, para recibir, para que le den el recibimiento que merece el candidato a gobernador, Miguel Ángel Yunes Márquez. Miguel Ángel Yunes Márquez, en Las Chuapas, prometió que como gobernador impulsaría el campo con la entrega de equipos y a los niños en educación básica les entregaría zapatos y uniformes de manera gratuita, además de acciones en materia de salud, desarrollo social y seguridad. Al cierre del evento, los asistentes volvieron a las calles para abordar las unidades que los habían llevado, pero debido a la cantidad de camiones, unos habían quedado muy retirados, por lo que niños y ancianos tuvieron que caminar más de 800 metros para poder abordarlos.